Oye mamá, esto... Es que ya llegó el fin de semana Y ustedes me habían dicho que me iban a llevar a la playa Entonces quiero ir a la playa Ah, ¿y tu papá está de acuerdo? Sí, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Mira, él también quiere ir, yo también, yo también, yo también, vamos, vamos Vale, vale, vale ¡Miren esto! ¡Es muy rápido! ¡Qué lindo! ¡Yo soy Francesco Virgolini! ¡Es el calor más rápido de toda historia! ¡Papá! ¡Lleva, llévame porfa! ¡Porfa, porfa ya! ¡No te voy a llevar! ¡No te voy a llevar a la playa! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya entiendo, ya entiendo! ¡Ahora sí! ¡Digue! ¡No, no, hombre! ¡Donde nos vayamos así! ¡Sin permiso de tu mamá! ¡Nos mata! ¡No, no te voy a llevar a la playa! ¡No, tranquilo! ¡Yo creo que va a decir que también va! ¡No te preocupes! ¡Mamá! ¡Piéndale permiso a tu! ¡Eso, pídele permiso a tu! ¡Mamá! ¡Invítela, invítela! ¿Qué pasa? ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo estás, mamá? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye, mamá! Esto... Es que ya llegó el fin de semana Y... Y ustedes me habían dicho que me iban a llevar a la playa ¿Entonces quiero ir a la playa? ¡Ah! ¿Y tu papá está de acuerdo? ¡Sí, sí! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Mira! ¡Él también quiere ir! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Parece que tiene más ganadera la playa! ¡Él que tú! ¡Entonces hoy es día de playa! ¡Sí! ¡Vámonos a la playa! ¡Vámonos a la playa! ¡Vámonos a la playa! ¿Por dónde vamos? ¿A cuál vamos? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Venga! ¡Quiero que le regale un salito! ¡Sí! ¡No conozco un atajo! ¡Miren! 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 ¡Ven! ¡A ver! ¡Espera! ¿Dónde es que estaba? ¡Esta por acá! ¡Otra para tu papá! ¡Y esta para mí! ¡A ver! ¡Hijo observa! ¡Como lo hace un profesional! ¡Mira esto! ¡Dónde están mis alas! ¡Hijo! ¡OBSERBA ESTO! ¡Así lo hace un profesional hijo! ¡A rápida! muerica ¡ UVAU ¡fleoferito!!! Váil a prenderle tu mamá y mira esto a ver yo tambien me voy a tirar como ahora las a va a caer ay con esta salud ya voy ya voy bueno por aqui esta la playita bueno mira vino volando con sus alitas y todo yo me las voy a quitar perfecto quítate las alas hijito no se como quitarme las que paso te mordio algo no 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 yo te las quito no te preocupes ahi esta ok oye creo que esto es muy peligroso ten cuidado ah creo que tu no puedes bueno por lo que veo no puedo no trajiste nada de tu elemento pero tu dijiste que querias conocer los ciburones y mira alla hay un calamar en serio bueno voy para alla pero no hay otra cosa para poner que no sea hiel y me resbale y me mate es que no traje nada mas pues claro es lo unico que puedo hacer cielo ok esta bien no pasa oh es verdad mira hay un calamar ahi donde no lo veo papa que se va a estar tan bonito oye como se ve de alla abajo hijo esta muy bonito mira hay una ciudad coralina en serio yo tambien quiero ver me voy a tirar no no ten cuidado no lo haga ten cuidado no lo hago no lo hago acerquemos nosotros un poco mamá mejor a ver ay sera que buena idea eh pues para conocer es peligroso no bueno no se te enfrian las patitas papá pues un poquito pero pero no pasa nada igual es solo hielo no lo vayas a derretir que te conozco uy mira mira agárralo agárralo el fuego muere tan bonito no lo pude quemar no lo pude quemar no puedo quemar aqui que esta pasando si quiero ah bueno es verdad voy a tirarme un momentico para ver como se ve miren mi amigo y lo fumamos este es de los humanos si no te caes miren esto es muy muy rapio es muy muy rapido es muy muy rapido sermito soy Francesco Virgolini es el calor más rapido de toda historia papá se murio papá várate bruto se esta ahogando Ayúdalo mamá Se está ahogando Se murió Se murió mi papá No debemos venir a la pelada Y ahora que hacemos Subete a su barco Te voy a extrañar papá Vamos a hacer una tumba En representación a él mamá Ven aquí Hijo mío ¿En dónde? Acá Tienes una lápida Tengo un pollo de goma Un pollo de goma Descanse Juan Y ahora ¿Cuándo va a volver? Nunca Creo que nunca Tenemos que resucitarlo Sí Papá A ver Muchas gracias Muchas gracias por todo lo que me enseñaste Te voy a extrañar mucho El único que le tengo que decir Que es Un tonto No vas a entrar a morirte Y dejarme sola Con un hijo No ¿Eh? ¿Eh? Había escucho su voz como si fuera ayer Está entre nosotros ¿Qué? Arriba imbéciles Creo que todo es producto de nuestra imaginación Un dólar ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Pero me ha caído! ¡Aaah! ¿Va bien? ¿Eh? ¡Me ha cagado el sol! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué? ¡Muchas gracias señor sol por devolverme a mi papá! ¡Gracias! Entonces cada vez que me muera No manches Mi papá es algo Tontico ¿Eh? No lo haces a ver tu papá ¡Ahora otra vez! Allá viene Allá viene Ahí viene Otra vez ¡Qué bonito! Yo no lo veo ¡Aaah! ¡Míralo, míralo! ¿Desde dónde vienes? ¡Ché! ¡No me da tiempo mucho para conseguir una deliciosa sandía! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Eso la agarro yo! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Toma! ¡Se volvió a morir! ¡Ya por favor! ¡No te vuelvas a tirar! ¡Basta Canilo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya no te mueran más! ¿Me ven? ¡No! ¡Vamos a ser como el lobo! ¡Cuidado! ¿Dónde estás? Solo veo un avión y unos globos ¡Cuidado! ¡Se la agarro yo, papá! ¡Mamá! ¡Ven! ¡Me cayó a ti! ¡A mí no! ¡Ay! ¡Ya por favor, papá! ¡Vámonos para la casa! ¡Sí! ¡Es que mejor de ahí no es para la casa! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Oye! Tuve que ver cosas horribles Yo no sabía que el carbón nacía así ¡Ay! ¿Qué viste allá? ¿Cuándo te fuiste por la luz? ¡Había un sol! ¡Y de repente vi un agarro! ¿Un sol? ¡Sí, sí, sí! Y de repente vi un agujero Y estaba muy, muy caliente Y salí ese agujero disparado Y luego me cagó el sol ¡Vamos! Oye, papá, pero Tú tienes vías infinitas ¿O no? ¿Sí? Sí ¿O que más te... Algunas... Pues hay un tatuaje Pues hay un tatuaje que dice Tienes una vida restante Pero no le creo a ese tatuaje Observa Nada más, mira ¡No! Me queda solo una vida Eso quiere decir que no reviviría más ¡No! 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 ¿Qué? Se murió otra vez Bueno, hijo A veces las cosas pasan y suceden Así que Vamos a casa O sea, las cosas pasan Porque acontecen Y porque suceden Sí Bueno, vámonos No creo que lo vaya a extrañar Yo tampoco ¿Cómo que no, desgraciado? Estoy detrás tuya ¿Qué? ¡Va a pesar la cola! Es que tenía solo una vida Pero era mentira ¿Cómo se van a creer eso? No me hubiera tirado Ni que fuera tonto Me asustaste Entonces sí Tienes vidas infinitas Soy inmortal Oye, pero si hago esto ¡Aaah! ¡Ay! Se cayó también ¡Aaah! 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 ¡Y la luz de salida esta vez Y el sol está por allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Me tiró con... Me tiró con comba ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ee! Como si fuera un boomerang Exacto Pero bueno Yo creo que mejor Ya es hora de dormir ¿No? Ya Ya es hora de... Ya, vámonos a dormir Mejor, sí La playa es muy bonita Pero antes quiero mostrarles Una cosa Ven, hijo Ven, ven, ven Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto, hijo ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Ah! Ya se volvió a morir ¡Aaah! 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 Mejor vamos a dormir Ya, ¿no? Ya, papá Por favor Te divertiste un poquitico Hoy, ¿no? No, porque fue divertido Y era la playa Chao, papá Buenas noches Buenas noches Acuéstate Te doy un besito Antes de dormir ¡Aaah! ¡Aaah! Buenas noches Buenas noches, hijo Chao, papá Me despide De mi mamá Dice que Buenas noches ¡Aaah! ¡Aaah! Hoy ha sido un día Super genial Conocí la playita Aunque mi papá Está un poco raro Pero Pues La pasé super Y me divertí bastante Así que Chicos Muchas gracias Por ver este videíto No olviden Dejar su like Suscribirse Y ver los videos Y los canales También de mis amigos Así que Ahí se los dejo En la descripción Y nos vemos En un próximo videíto ¡Chao!